Durante la cuarentena, algunas personas han experimentado cambios extremos en su rutina, por lo que conciliar el sueño puede ser un problema en las noches. Es por ello que te damos a conocer algunas bebidas que pueden ayudarte a dormir mejor. Estudios científicos han demostrado la eficiencia de algunas plantas para disminuir síntomas de depresión, estrés, ansiedad y problemas para dormir bien. Estas cinco bebidas, entre ellas jugos e infusiones, pueden representar una alternativa para tratar el insomnio, té de toronjil, agua de coco, té de pasiflora, jugo de cereza y té de manzanilla.